Escuela Normal 10 en la calle O'Higgins, en 2400, barrio de Belgrano. Aquí en este lugar, el sábado a la madrugada, entraron delincuentes. Delincuentes que habrían ingresado por la calle 3 de Febrero. La calle que es paralela, o sea, la que daría a la espalda de esta escuela. Y además de robar más de 100 computadoras, han producido muchísimos hechos de vandalismo. Rompieron puertas, rompieron diferentes oficinas, se robaron los picaportes. Si empezamos a ingresar aquí, en lo que es la escuela, que en este momento, por supuesto, está cerrada. No hay clases. Vemos como la manguera, ya el vidrio, está roto. Por supuesto, como decíamos recién, causaron hechos que no tenían nada que ver con el robo. Sino con el simple acto de romper, de vandalizar. Pero lo que están denunciando aquí, desde el colegio y desde UTE, etc. Es que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, durante el fin de semana. No hay ningún casero, no hay vigilancia, no hay cámaras de seguridad. Lo cual ya hemos estado trabajando en otros establecimientos que han sufrido hechos similares a esto. Justamente por lo que contábamos, por la cuestión de no tener vigilancia. Los vecinos se dieron cuenta el sábado, por la madrugada, como decíamos al comienzo, que había movimiento, un movimiento raro en este lugar. Por eso llamaron a la policía. La policía llegó, pudo detener a dos personas. Todavía, por supuesto, no hay mucho detalle con respecto a eso, porque está en plena investigación. Pero lo que denuncian, y es concreto, es que están, digamos, bajo el manto de la inseguridad. Porque no hay vigilancia, no hay cámaras. Vamos a seguir trabajando en este colegio a la espera de cualquier novedad. Y de informar también qué sucede con la investigación.